Salvo Multiusos Limón Bicarbonato, ahora con fórmula mejorada. Este patio huele rico, no hay gracia de perrito. Con el poder cortagrasa de Salvo, se irá de una pasada. Y la ropa lavaba, lavaba, y la mancha no le quitaba. Salvo Multiusos Limón Bicarbonato, sacará las manchas de grasa y dejará tu ropa limpia y fresca. Con Salvo Multiusos Limón Bicarbonato. ¡Pruébalo! Salvo Multiusos Limón Bicarbonato.